Volvió Pablo Iglesias y retó a su público. No os conforméis con lo que somos, les dijo. Acepto el reto y pregunto. ¿Y si no fuera él? ¿Y si fuera Irene Montero, la candidata al gobierno? Debería ser la izquierda la que diera el paso de presentar a la primera mujer a la Moncloa y quién mejor que una feminista para despertar el voto de izquierdas frente al trifachito de señoras. Tiene sentido que unidas Podemos lo encabece una política y podría ser un revulsivo para atraer al feminismo y a votantes desencantados con el hiperliderazgo de Iglesias o los abandonos de Rejón, Espinar, Vescanza y ahora Bustín Duy. Me consta, además, que el líder de Podemos piensa en el relevo hace tiempo, pues más vale pronto que tarde, mejor como golpe de efecto ganador que como gesto de derrota. Sería muy inspirador apostar por una mujer para demostrar que ser madre y estar embarazada, como es el caso, no es obstáculo ni para presidir un país. Ya es hora de tener una presidenta, citando a los clásicos, o sea, a Alejandro Sanz. ¿Y si fuera ella? Situaciones desesperadas requieren soluciones inesperadas.